¡Suscríbete al canal! 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 Y yo dormido que a mi la boca Y en la noche traiba A ver el fuego en la toma Que vengo contigo loca Que vengo con todo el que no está No me bebes Que lo más es Que lo más es Que lo más es No me bebes Que lo más es Que lo más es Que la noche es una loca Me manda a mi Yo va a estar mientras se toca Me dice que si no Yo no puedo enterar Que se muere por ti Que vengo conmigo Te lo más es Que lo más es Es una loca Me manda a mi Yo va a estar mientras se toca Me dice que si no Yo te lo más es Que se muere por ti Que vengo conmigo Te lo más es que no me lo quiero buscar con su bebé que sí que sabemos con su labia yo de llave con su labia se atranse en la llave para que no podamos ver con su bebé son puros primales con su bebé son marcos miliciares con los huevos y el tiempo para el mar que queremos hacer como una patrilla y una logra con solo una piedra de la espinola y yo la cojo y ella me toca porque no quiero otra no sin no 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 ¡Escuchale! ¡Escuchale!